Hola, ¿cómo estás? Yo te bendiga, muy bien, gracias. ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios, está muy bien. Está cuidando. ¿Cómo te gusta el salón? El salón está muy bueno, y las teachers... Me quitaron el salón, ese era mi salón. No, ¿te quedaron abajo o algo? Nos pusieron en el otro. Ok. Pero el sol está. Pues solamente era para tener unos recuerdos. Ok. Chao.